Dices, la altura de una faroga es de 8 metros. Si quiero dibujar la escala 1 a 100, ¿Cuántos centímetros tendré que gastar en el plano? Bueno, voy a gastar estos centímetros o estos centímetros, ¿Cuántos centímetros tendré que gastar en el plano? Si un centímetro en el plano son 800 centímetros en la realidad, son 100 centímetros en la realidad, Entonces, 800 centímetros en la realidad son x centímetros en la realidad. Me queda aquí aquí, 8 metros, 10 por 1, partidos, es decir, que son 8 metros. ¡Hala!